¿Qué crees que crees que les dije? Les dije que moriste y lo llevé al pan Y en una tumba pasa ¿Dónde trabe un rey? ¿A dónde llevan flores? Al retiro de Dios Y en esa tumba pasa Quedaron encerrados Tu intorno refuelve Y en ese mágico amor Y ahora que volviste ¿Qué crees que les dije? ¿Qué crees que les dije? ¿Qué crees que le dije? El más pequeño Ayer besó tu puto y preguntó por ti Mire que la besaron El más pequeño 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 ¡Suscríbete al canal!